Sobrevivir es un imperativo en la naturaleza. En todos los ecosistemas hay algo en común. Los organismos que mejor se adaptan al medio ambiente son los que sobreviven. ¿Sabías que los depredadores más grandes del mundo habitan en el océano? ¿Y son los que mejor se han adaptado al medio ambiente? Ciencias y tecnología. Biología. Primer grado. Bloque 1. 2. La evolución de los seres vivos. Adaptaciones para la vida. Algunas características de los animales y plantas llaman mucho nuestra atención. ¿Has visto alguna característica de cierto animal o planta que te parezca extraordinaria o sorprendente? Por ejemplo, insectos que parecen pequeñas ramas, peces que presentan llamativos colores o bien mamíferos que vuelan. Según los biólogos, algunas de las características más sorprendentes de los organismos resultan de su proceso de adaptación. Pero, ¿qué es la adaptación? La adaptación es el proceso de acomodación de un organismo al medio que lo rodea. Y el resultado de la selección natural, ya que las características de adaptación se heredan. Por tanto, es el proceso mediante el cual los organismos adquieren mayores posibilidades para sobrevivir. El cachalote se ha adaptado a vivir en aguas frías y profundas. Mientras que el oso polar habita en climas extremadamente fríos. Para que nos quede más claro, debo decirles que el oso polar se ha adaptado al clima frío gracias a un cambio fisiológico que evolutivamente le ha permitido tener una piel más gruesa y suficiente pelaje. Esta es una adaptación fisiológica sorprendente. Otro tipo de adaptación es la morfológica, la cual se relaciona con el hábitat en el que viven los organismos. Por ejemplo, los animales que viven debajo de la tierra han desarrollado una morfología particular para poder cavar y ver en la oscuridad. Aunque suelen ocultarse muy bien, seguramente has visto alguno. ¿Por qué crees que habitan en el subsuelo? Por su lado, los animales que viven en el agua presentan adaptaciones morfológicas que les permiten flotar, como es el caso de la vejiga natatoria. La vejiga natatoria es una estructura que se llena o vacía de aire, y gracias a ella los peces pueden flotar, ascender o descender, según lo necesiten para buscar alimento o refugio. ¿Qué otro tipo de adaptaciones morfológicas has visto? Observa y compara la lengua de las ranas. Aunque parecen iguales, presentan diferencias muy sutiles. Lo mismo ocurre con las aletas de los peces y las patas de las aves. Estas pequeñas diferencias son las que les permiten sobrevivir en sus hábitats naturales. Otro tipo de adaptaciones son las de comportamiento. Por ejemplo, aquellas que se desarrollan para la defensa o reproducción. Por ejemplo, muchos animales del desierto tienen hábitos nocturnos, y durante el día se entierran en la arena para evitar la deshidratación por el intenso calor. O como el castor, que cuando percibe una amenaza, golpea el agua con su cola para advertir a los demás del peligro. Como ves, en la naturaleza, la adaptación permite la sobrevivencia de las especies. ¿Las personas podemos habitar en cualquier ecosistema? Realmente no, porque si bien somos capaces de adaptarnos a muchos climas, no podemos vivir debajo del agua. Recordemos que a lo largo de millones de años, las especies hemos evolucionado y nos hemos adaptado a medioambientes particulares. Gracias a ello, hoy en día se dice que la biodiversidad del planeta es exuberante, bella e increíble. ¿Cómo son los animales de tu región? Si los comparas con los que viven en un zoológico, ¿qué diferencias encuentras?